Roberto, aquí está Javier Mieli, que es economista y quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Roberto? Mirá, mi pregunta es la siguiente. Dado que si ustedes, digamos, en el momento de la negociación, se fueran muy por arriba de la inflación, vos sabés que eso tendría a generar desempleo. Vos, para flexibilizar la negociación y para viabilizarla, ¿estarías dispuesto a fraccionarla a lo largo del año para que, digamos, estas paritarias móviles se vayan acomodando a la evolución de la inflación y así, por lo menos, evitar el impacto negativo sobre los niveles de empleo? Mirá, yo creo que dos cuestiones. Nosotros lo que estamos planteando es no perder poder adquisitivo del salario. Sabemos que tenemos un contexto económico negativo. Siempre uno en una paritaria trata de mejorar, de obtener mejoras para los trabajadores. Ahora, en este caso, nosotros lo que pretendemos es no perder poder adquisitivo del salario. Estamos reclamando la pérdida del año pasado, que nosotros la estimamos entre un 8 y un 10%, puede ser entre un 6 y un 10% o un 11%. En esa franja se puede discutir con los números oficiales, pero además nosotros entendemos que la proyección de inflación de este año, y vos como economista lo sabés, nadie está dando una proyección del 17 y 18%, ni siquiera el estudio que realizó el Banco Central hace poco con más de 50 consultoras y economistas que habla casi del 22%. Generalmente las consultoras están dando una proyección hoy entre el 23 y el 25%. Estamos dispuestos a discutir, pero con una proyección real y no perder poder adquisitivo del salario. Y cómo sería el tema de la discusión paritaria, está en discusión. Nosotros, según las propuestas que da el gobierno, nosotros también podemos hacer contrapropuestas. A mí lo de la cláusula gatillo, que es lo que me preocupa lo que plantea el gobierno, que el año que viene no nos digan, bueno, ya no se necesitan más las paritarias porque hay cláusula gatillo de actualización permanente, que es lo que están haciendo a nivel nacional con una cláusula supletoria que firmamos el año pasado, que establecía que independientemente de lo que se fijara en la paritaria nacional, el piso salarial docente no podía estar por debajo del 20% por arriba del mínimo vital y móvil. Y hoy el Ministro Bullrich se toma de esa cláusula complementaria para decir no hay necesidad de hacer más paritaria. A ver, digamos, Roberto, yo te planteo cuál es mi punto. Me parece que el dato que estás tomando de inflación estimada, me parece que está alto, a la luz de los hechos, si vos mirás el propio dato que se publicó hoy en el INDEC, la inflación fue del 1,2% en un mes donde la inflación es muy alta por cuestiones de estacionalidad, que si vos lo limpiás te da 0,8% y eso anualizado te da 10%. Entonces, me parece que, digamos, entrar con hipótesis de inflación tan altas, en un contexto donde la inflación de hecho viene bajando, porque es más, la inflación del último... ¿Qué país vive? No, no. Pero vamos a un supermercado. Pero a ver, la inflación está bajando. Vamos a un supermercado, después vemos. Me dejás que te explique, te doy los datos. Sí, pero no parece. Bueno, no, para, para. Cuando uno va a hacer las compras, no parece que la inflación está bajando. No, a ver, a ver, primero está el error que cometió Prat-Gay en la estimación de inflación, digamos, propio de... Digo, es un ingenuo pensar en un 10 para este año. Mará, pero bueno, si me dejás explicar, te digo cómo dan los cálculos. Cuando vos tomás la inflación del primer semestre del año pasado, promedio mensual fue del 4%. Eso, en términos anuales, implica 60. Cuando vos tomás la inflación promedio del segundo semestre, fue 1,5. Eso anualizado da 20. Es decir, que la inflación bajó de 60 a 20. Sí, está bien. Pará, dame un segundo. Pará. El mes de diciembre, que es un mes que es muy complicado porque tiene estacionalidad, dio 1,2. Eso anualizado da 15. Y ahora, el dato de inflación del mes de enero dio 1,2, pero con mucha estacionalidad, que si se lo limpias da 0,8. Y anualizado... Y anualizado... Pará, veamos... Pero déjenos meter preguntas, porque no nos vamos a hacer nos complicar. 10%, es decir, la inflación viene bajando. Sí, sí. O sea, el dato de inflación viene bajando. ¿Se están pidiendo mucho al gobierno? Me parece que si arranca mucho. Con 35 está mal. Me parece que está correcto. ¿Cuánto sería lo correcto? Me parece que lo correcto es que pida la recomposición de lo que pasó el año pasado. Pará, perdón. El problema que está planteando Varadel es que el gobierno no se sentó a negociar. Se sentó y dijo, esto es así, ¿no es cierto? Pero, un minuto, dejémoslo hablar a Varadel. Pero el resto es en contra de lo que dice Varadel. Javier, me parece perfecto que quiera defender el valor del poder adquisitivo de salario de sus trabajadores. No, no, pero una cosa es hablar de negociación y otra cosa es que el gobierno dijo, esto es así... Y está mal lo del gobierno, también te lo dije, que estaba mal la posición de Vidal. ¿Podemos escuchar a Varadel? Un poquito a Varadel. Sí, estás escuchando el aire, Roberto. No, simplemente nosotros estamos abiertos a la discusión. Igual creo que con los aumentos de tarifas que se van a dar ahora en febrero, el aumento de combustible en marzo. Bueno, y además, vuelvo a decir, quizás el 25 les parezca alto. Nosotros tenemos ese informe del Instituto Cifra, pero lo que ha establecido el Banco Central con esta serie de economistas, no ha establecido, sino ha consultado a diversos economistas y consultoras, habla casi del 22%. O sea que está lejano, está más cerca del 25 que del 18, 17 que propone el gobierno. Ahora, eso se puede avanzar en el tema de la discusión, lo que pasa es que tiene que haber negociación, concretamente. Y además, les vuelvo a decir esta cifra, el aumento trimestral, o sea que nosotros los docentes, un trimestre tenemos que aceptar 250 pesos de aumento en el cargo docente y con eso, ni siquiera con el tema del aumento de tarifa, cubrimos eso. Entonces, ya esa cifra me exime de hacer cualquier consideración. Muy cortos de tiempo, pero la última. ¿Cuándo se termina de definir si empiezan o no las clases? O si tendremos un paro el día 6 de marzo. Yo espero que el gobierno nos convoque inmediatamente. Venimos reclamando desde el año pasado, ojalá nos convocara mañana y podamos avanzar. Las clases, el inicio es el 6 de marzo. Estamos a contrarreloj, pero hay tiempo si hay predisposición. Gracias, Roberto, por atendernos y por acudir al móvil. Un abrazo. Muchas gracias y gracias también a Carolina. Hay una cuestión que leo en el Twitter, en nuestro hashtag, Confrontados, que es el tema de los pibes, los pibes, los pibes. Quiero decir que si los maestros siguen ganando mal, se va a pauperizar aún más la calidad de los maestros, la calidad intelectual y la posibilidad de enseñar. Y los pibes van a padecer esa pauperización, que ya ha avanzado mucho la pauperización, la calidad de los docentes. Así que los docentes tienen que estar bien pagos y tienen que arreglar esto que hablábamos recién. Gracias, Javier, por haber venido y por explicarnos todo esto. Bueno, en el final la votación. La votación de la gente que votó por nuestro WhatsApp, paro docente, extorsión o derecho, y la gente dice por un 58% que es una extorsión. Ah, no, ahí está. Mirá vos, bastante peleado igual.